Oye, quiero hablar, es tiempo de aclarar Sé que fallé, mala mía, dijiste que ya, que ya no iba a luchar Por lo nuestro, por lo nuestro Lo tuve con ella, no te hablaré mentiras Sé que me arrepentiré por toda la vida Por favor no llores, por favor ya no sigas Haré lo que sea pa' que entiendas Que lo siento amor, un error cometí Querer llenar lo que te toca a ti Que tú pido fuistear, ensiegarme así Seremos ese capítulo Que lo siento amor, un error cometí Querer llenar lo que te toca a ti Que tú pido fuistear, ensiegarme así Seremos ese capítulo Que tú pido fuistear, ensiegarme así Que tú pido fuistear, ensiegarme así Yo estuve con ella, no te hablaré mentiras Sé que me arrepentiré por toda la vida Por favor, no llores, por favor, ya no sigas Haré lo que sea pa' que entiendas Que lo siento, amor, un error cometí Querer llenar lo que te toca a ti Que tú pido fin de al encierrarme así Seremos ese capítulo Que lo siento, amor, un error cometí Querer llenar lo que te toca a ti Que tú pido fin de al encierrarme así Seremos ese capítulo Marisita Año de no invierno Seremos ese capítulo Año de no invierno Año de no invierno Año de no invierno Año de no invierno Año de no invierno